Hola queridos, soy Yemchi. Mucho tiempo sin decir esta frase, hace bastante que no hago vídeos y tampoco pensaba hacerlos ahora con esta crisis del coronavirus. Lo que pasa es que mucha gente me los está pidiendo, unos porque están preocupados por mí, porque en España la situación está como está, mucha gente está muriendo y aquí en Brasil efectivamente el sistema de salud público es mucho más precario que el español. Y otros me lo piden porque tienen aquí a su familia y están preocupados por sus padres, por la gente que tiene más edad y que corren más riesgos que nosotros. Así que nada, voy a contar un poco cómo estoy viviendo yo esta situación. Yo llevo ya 18 días de cuarentena. Ya estaba siguiendo la actualidad de España, ya estaba viendo lo que estaba sucediendo allí, ya estaba con miedo, pero vino una amiga mía de Madrid justo para hacer un curso aquí en Río de Janeiro, se quedó en mi casa y no tuve oportunidad de empezar a hacer mi aislamiento voluntario antes. Entonces empecé el día 17 de marzo y desde el 17 de marzo he salido exactamente dos veces para hacer la compra en el supermercado. En Río de Janeiro, desde el día 18 se cerraron todos los establecimientos. Por ejemplo, la academia, los gimnasios los cerraron, los centros comerciales los cerraron, los restaurantes, los bares, todos los sitios donde se pueden generar aglomeraciones se cerraron. Pero la gente tampoco sigue las indicaciones y las recomendaciones, los protocolos como debe seguirlos. A veces por desconocimiento, a veces porque reciben informaciones contradictorias. Bolsonaro, por un lado, diciendo que no es tan grave, que en Brasil están inmunizados, que aquí tienen otras enfermedades graves y que no les pasa nada. Y por otro lado están los gobernadores poniendo medidas restrictivas que a veces se interpretan como políticamente oportunistas. O sea, hay gente que dice que los gobernadores están intentando aprovechar esta situación para posicionarse políticamente y un día quitarle el puesto a Bolsonaro. Yo no sé si es interés político o no es interés político, pero desde luego el gobernador de Río de Janeiro y el gobernador de Sao Paulo, que son los principales estados, los estados más afectados por el coronavirus, están intentando dentro de sus posibilidades y de sus competencias hacer un poco, seguir la línea de lo que se está haciendo en Europa. Ellos ya están viendo cómo en Italia cometieron errores, en España se han cometido errores y se siguen cometiendo hasta hoy. La gente pensaba, como en Brasil, que era un problema de China, que eso pasaba en China y que aquí no iba a llegar. En España quiero decir que a España no iba a llegar porque era cosa de chinos y llegó. Y aquí en Brasil se piensa exactamente lo contrario. Bueno, eso es un problema de Europa, claro, le están dando más bola, le están dando más importancia porque es Europa y Europa siempre se cree el centro del universo y todo eso y todo eso y no es cierto, no es cierto. Yo ya estoy cansada de decirle a amigas mías, a gente que veo que la economía es importante, pero que la vida es más importante que la economía porque no hay economía que sobreviva sin vida. O sea, ¿tú cómo vas a tener un país económicamente potente si tienes a la gente muerta o enferma? Es imposible. Independientemente del país de donde seamos, independientemente de la clase social, independientemente de cualquier cosa, creo que es un momento perfecto para que la gente piense qué es más importante. Qué es más importante, tener unos pocos euros ahorrados en tu cuenta o vivir un poco mejor, salir, ver a tus amigos o hacer una vida normal o tener salud. Porque la gente no piensa que esto le va a afectar hasta que no le afecta. La gente no ve el problema hasta que no lo tiene cerca. En España se han dado cuenta de la gravedad de la situación cuando se han llenado los hospitales que no dan más abasto, cuando el vecino, el primo, el amigo, el padre o la madre se han puesto enfermos e incluso han muerto, cuando el problema lo han tenido dentro de sus cuatro paredes, entonces sí que le han dado valor. Aquí en Brasil pasará igual. Yo no sé cuál va a ser el impacto que va a tener el coronavirus, porque hay gente que no se lo cree, porque piensan que porque hace calor aquí no sobrevive el virus. No hay ningún estudio, no hay ningún estudio que diga que porque hace calor el coronavirus no va a llegar. En Ecuador también hace mucho calor y hay un montón de vídeos de gente conviviendo con muertos y de gente quemando muertos en la calle. O sea que no nos confiemos. ¿Alguien cree que el gobierno de Brasil, a pesar de lo que diga Bolsonaro, va a estar comprando millones de mascarillas, millones de EPIs y millones de material sanitario, incluso mandando a sus fuerzas armadas a otros países para conseguirlos, sin que haya un peligro real? Brasil va a estar gastando dinero por detrás, porque el ministro de Salud tiene una guerra abierta con Bolsonaro. El ministro de Salud ayer dijo a la gente que haga lo que los gobernadores dicen, o sea, desautorizó clarísimamente a Bolsonaro. Esa no es una cuestión ya de bolsonaristas o petistas, de gente de derecha o de gente de izquierda. Esa es una cuestión de salud pública. Y es muy importante que la gente tome conciencia y sea responsable. Ah, bueno, no, me voy a dar una vuelta aquí a la orla de Copacabana porque no pasa nada, no va a haber nadie, no hay peligro. Sí hay peligro, porque desde el momento en el que sales de tu casa, subes en un ascensor, tocas el botón, respiras el mismo aire que otra persona, te tocan, ya estás en peligro. La gente no está entendiendo eso, que eso es peligroso y que no se puede hacer, no se debe hacer. Así que la gente que está en España, que son brasileños y que tienen aquí a sus familiares, decirles por favor que se cuiden, que esto es muy grave, que es muy serio, que en España lo estamos viendo. Yo estoy en Brasil, estoy muy asustada, no por mí, porque yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que tengo que desinfectar todo, ya he comprado mascarillas, tengo todo lo que necesito. Y lo más importante, tengo información, pero ellos a lo mejor no tienen tanta información y es importante que se lo recordéis todos los días, los que estáis en España, recordar a vuestras familias todos los días, que es serio, que no es una cosa de Globo, que también me vienen con esas, ah, no, es que Globo, la tele, siempre está mostrando la cara más cruel y son negativos porque así consiguen más audiencia, pues las televisiones están perdiendo dinero también, porque a pesar de tener mucha audiencia no tienen publicidad, porque las empresas no están funcionando, si las empresas no funcionan no ponen publicidad, o sea, que es que todo el mundo está perdiendo con esta crisis del coronavirus, incluso las televisiones, incluso los vehículos, los medios de comunicación, todo el mundo pierde, pero lo importante es que mantengamos la vida y la salud, por lo menos, ¿no? Así que nada, ya os iré contando más aventuras de estas. Cuidaos mucho, cuidaos a vuestra, cuidad a vuestra gente, darle atención también, porque eso es muy importante, que la gente no se sienta abandonada, hablar con todo el mundo, esto me está ayudando a mí mucho, hablar con la gente y ánimo, fuerza y estamos juntos.